...que está a la disposición de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, de los partidarios del NO, que es la siguiente, aquí la tiene, esa nos va a acompañar en la tarde de hoy. Le vamos a ir llevando esta concentración. Fíjense ustedes, tiene su hora, tiene su día, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un paneo para que ustedes puedan establecer las comparaciones de las concentraciones enseñadas por una señal, enseñadas por otra señal, y lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Este es el punto más culminante de la concentración. Faltará pocos minutos para que el ciudadano presidente de la República se apersone en la tribuna principal. Esta es la señal. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Cinco, cuatro minutos marca el digital. El movimiento de cámara no es el movimiento de los humanos, por eso va un poco más lento de lo que ustedes pueden imaginarse. Y la descripción se la voy a ir haciendo a nuestros amigos que nos siguen a través del gran circuito CNV a lo ancho y la... Casi se cae el camarógrafo para tomar la mitad de la... Por cierto, a pesar de todo, de la imagen malintencionada, se ve el gentío que hay y efectivamente hay una zona con un claro que es donde el audio es malo, donde no se escucha, y entonces la gente un poquitico más atrás volvía a ver el mismo bululú de gente, ese gentío. Así que, yo creo que los escuálidos que vieron eso en Globovisión van a sacar sus propias conclusiones. Claro que sí, van a sacar la única conclusión posible, que es que había un gentío allá. Bueno, pero es que está la conclusión y están los testimonios. Nosotros tenemos aquí en el estudio a un grupo de estudiantes hoy día de la juventud.